Sueño de cristal Puro y esencial Siento su reflejo Que anida en mi pecho Dándolo siempre fiel rezo Cada vez que me mancho Antes de mi romance Llevan sus manos La llave para liberar mi amor Ya borreo su recuerdo Que alimenta este deseo De pasiones fantaseo Que detengo tan alto como el sol Busco verte en una estrella Cada noche Muy grande Que filan tus pupilas en el cielo Sombra en el cielo Con el aura de nuestro respeto eterno Tan feliz lo protejo Ángel Llemi Romance Llevan sus manos 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 Gracias.